Gracias Miguel Ángel, muy buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información de las vialidades y vemos a través de la aplicación Waze que tenemos algunos puntos con choques viales, choques de dos vehículos, tenemos uno en Periférico Sur, en su cruce con... continúa bastante baja, el índice más alto se registra en las pintas, 95 puntos se me cae partículas suspendidas al momento en esa zona, es un nivel bastante bajo, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengan muy bonito día, gracias Miguel Ángel. Muchas gracias. Las 7 con 48 minutos, qué gusto saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo y antes de que se vayan de casa vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 13 grados en el centro, en el aeropuerto solamente 8 y de humedad 72%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que el sistema frontal número 41 continúa en parte del norte y noreste de la república, siendo impulsado por una masa de aire frío y estará ocasionando bajas temperaturas al amanecer, además como hace interacción con una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico está trayendo la presencia de algunos nublados en el oeste del país. Pero una circulación anticiclónica permite el tiempo estable, seco y temperaturas por la tarde cálidas en gran parte del país, pero vemos que también bastante frescas por la mañana. 11 y 12 como mínima para Aguascalientes, León y Morelia con máximas 28 y 29, Tepic, Nayarit 29, igualmente y en Colima sube a los 32. Aquí en el estado de Jilisco, un cielo despejado esta tarde nos espera para Coloclán, donde la temperatura no sube tanto, se queda en los 27, amanecen solamente con 9 el día de mañana, igualmente en Lagos de Moreno y en Ciudad Guzmán se espera una mínima de 10. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy esperamos alcanzar una temperatura máxima de 29, al anochecer desciende a los 18 y en los próximos días estaremos amaneciendo con 13 y 14 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, aquí continuamos con más en las Noticias GDL.